La voluntad, el amor y la inteligencia. Lo que tú has dicho de esperar dos semanas tiene que ver con inteligencia, porque yo no, yo conozco el ritmo de mi mujer, está en pedido fértil, no quiero ser padre aún, por lo tanto, aquí no hay inteligencia, por lo tanto no tengo sexo. Entonces, no tengo sexo, la voluntad. No es que reclamo, que voy con otra, que no sé qué cosa, la voluntad, pues. Yo voluntariamente decido siempre que amarme. Esas dos semanas para amar a una niña, no, pues ella hace otra cosa. ¿Y por qué lo hago? Por amor a ella. Entonces, el amor se convierte en una razón. Por amor a ella le soy fiel. El amor se convierte en una razón, no en un sentimiento. Cuando uno ama, una manera de darse cuenta si uno ama. El que ama es fiel, porque el que ama ama a uno. Y el que ama, ¿por qué es fiel? Porque no quiere que nada intervía en su relación. Por eso aleja las casas de las personas. Las aleja. No que yo te amo, la demás es un agarre de baselones. Que tú eres fiel, la catedral, la de la capilla. No hay nada intervía en su relación. No hay nada intervía en su relación. Eso se llama, cloro barato. Eso se llama, cloro barato. Eso se llama, cloro barato. El que ama es fiel. Y cuna, porque no quiere que exista ningún motivo para el primer año. Luego, está la voluntad. Y puede hacer cosas que no le nacen. ¿Cómo, chica? Si no le nacen porque no me quieren. Entonces, a mí me nace pegarle. Entonces, yo la quiero tanto. Como me nace, agarramos a mía, me la agarro. Porque a mí me han dicho que si no me nacen, no la quiero. En cambio, en el amar, se ve la voluntad. Voy a hacer lo que no me nace. Su amiga está mejor que ella, pero me da ojo. Cuando aprenden así. Porque hago lo que no me nace. Tengo ganas de papearlo. Voy a hacer lo que no me nace. No le pego. Eso de que, si le nace porque quiere, alza. Yo me lo aprendí. Eso es muy desecho. En el amor, en el amar, se ve la voluntad. En el amar, se supera el egoísmo. Hasta todo esto hay egoísmo. Y es normal. Pero es egoísta. No importa. No es escandalismo. Es normal. Pero cuando uno ama, ya no es egoísmo. Por eso la madre se levanta todas las noches, hasta tres veces, porque está pensando en que él esté bien. No yo. Así que anda sueño. Así que está cansada. Así al día siguiente que va levantando para ir a trabajar, por muchos meses se levanta. porque quiero que él esté bien como yo. y la mirada es, hasta aquí, ¿cuál es lo que hay en la cabeza? Tienes que ser feliz. Tienes que tratarme bien. Tienes que ser así. Tienes que ser así. Tienes que ser cultural. Tienes que ser retallista. Tienes que hacerte cosas. Tienes que sorprenderme. Tienes que ser así. No debes hablar con nadie. No debes hablar con nadie. Hasta aquí es. Tienes que hacerte feliz. Aquí es. Yo quiero ser feliz. Y si para hacerte feliz debo alejarme de ti, me hago. Porque no te conozco. Soy muy celoso. Soy psicópata. Soy agresivo. Soy temor. Entonces, eso es prueba de amar. No, que te ama tanto que se mete en la relación. Pues el psicólogo. Y el celoso que no puede vivir sin él. No te ama, pues. Él no puede sentir. No lo puede sentir. Él no te ama. Él te necesita. Él te necesita para estar bien. Por eso, cuando acaban, él es el que se mata. Tú no te mates. Él te necesita. Tú no él. Tú te liberas. Él sí. Él se desespera. No. Por más que sea violento, agresivo, golpeador, cuando se separan, él sí, no no. Sí. Tú siempre. ¿Quién fue el más débil? Sí. Por más grosero, violento, más rotador, por más que me está cuchillo. Es una prueba de que no eres una serie. No puedes presumir. Porque te necesita. No porque te amo. Y eso es que me llaman cada rato porque me ama. Y eso se va con todo. Y eso es. Como lo que se conforme. Pero él me ha dicho que le han rido. Entonces, cuando uno ama, está en la voluntad y en la voluntad uno, ¿qué hace? se compromete soltero, ¿qué hace? pongo mi cuerpo al lado tuyo acá pongo mi vida al lado tuyo mi vida entonces vienen los consejeros ¿te vas a casar? sí ¿hace que hay sexo con ella? no mira, te aconsejo a en el matrimonio es muy importante la vida sexual por lo tanto, ¿qué es sexo? si te va bien, te casas si te va bien, te casas, ¿cómo se hace eso? reducir el matrimonio al sexo y la amor a casa ¿qué es lo que es el consejo de la vida? entonces, ¿qué importa? es el sexo en el amor, en el amar no es una suma razón ¿por qué lo ama? porque es buena gente, es un papá es un papá, es un papá, es un papá 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 esta inteligencia para conocerse la inteligencia para conocer la inteligencia para aceptar por eso, en este momento para ti es muy interesante ¿por qué? porque yo puedo conocer un defecto un defecto y la pregunta es ¿yo puedo estar con esta persona? ¿conociendo ese defecto? ¿sí o no? ¿lo aceptan con ese defecto? ¿o qué me queda pues? ¿seguir adelante porque el pueblo es el matrimonio? o sea, lo aguante en el vecino o lo acepto ya que vos no tienes que ser muy sincero porque si yo no acepto esto pero igual me caso tengo un buen contudo para pelear toda la vida y es que se hace la causa de la separación es que yo nunca acepté esto mal ¿por qué se casó? es que yo pensé que iba a cambiar ¿y por qué se casó? es que yo nunca acepté esto doctor ¿y por qué se casó? es que si ese defecto no lo había aceptado primero que no lo hago ¿pero por qué se casó? es que lo quería dice el problema su juicio se fue por la emoción no por